Aquí en el lugar, ponga mucha atención porque nos habla de un inodoro que incendia los desechos. ¿Incendia? ¿Cómo? Ah, ok, ok. Sí, a ver, vamos a ver. ¿En lugar de agua, fuego o cómo? No sé, a ver, vamos a escuchar. Órale, eso está muy interesante. ¿Qué es lo que hay en el lugar? Amigos de Tardes de Café, como ya sabrán, la limpieza y mantenimiento de un inodoro es una tarea poco agradable y tediosa, y el lidiar con agua estancada y desechos es algo desagradable. Sin embargo, ya hay una solución, el inodoro incinerador Incinolet. El Incinolet es otro estilo de inodoro incinerador que utiliza electricidad para eliminar los desechos humanos. Sus modelos tienen una característica inusual en las que emplean unos revestimientos de papel desechable para la taza para cada uso. La compañía indica que esto asegura que los desechos humanos nunca toquen el interior de la taza del inodoro, lo que mantiene la limpieza de la unidad. Los recibos y el revestimiento son luego incinerados después de cada uso. La mayoría de las unidades funcionan con una toma de corriente de 120 voltios normal, aunque algunos modelos están disponibles con una fuente de 240. La electricidad solo se utiliza durante el ciclo de incineración y consume unos 1.5 kW por hora de electricidad por el uso. La empresa cuenta con modelos cuyos precios oscilan de entre los $1,750 a los $1,850 dólares. Es entonces como de esta forma podemos olvidarnos de toda la parapernalia y el circo que involucra destapar un inodoro común, eliminando el factor del agua y ahorrando el vital líquido al mismo tiempo. Para Tardes de Café, Luis Torres. Tecnología, Tecnología, Tecnología. Una excelente opción también para esto del ahorro de agua. Qué bueno que ya están metiéndole coco a la tecnología y están cambiando las cosas. Y también me imagino, por ejemplo, para hoteles, autobuses, todo esto, que te va a servir mucho un excusado que, bueno, incinera automáticamente las cosas. Es así, bueno, Luis Torres siempre nos tiene excelente información y siempre hay que aprender. Además, ya no están como tan inaccesibles, ¿no? Sí, esa es otra cosa que también lo están haciendo un poco ya más fácil para que los adquieran, los lleven a su casa y, bueno, fantástico. Y hablando de Luis...